Y la Asociación Médica de Antioquia, Asmedas, ratificó su respaldo a los paros agrario y minero y elevó su propio pliego de peticiones ante el gobierno nacional. Los puntos de reclamo tienen que ver con la reforma a la salud y la exigencia de una mesa de trabajo para debatir el proyecto de ley de salud que se discute actualmente en el Congreso. Los dirigentes del sindicato del sector salud aseguraron que aunque programaron concentraciones, marchas y mítines, los servicios de salud no se suspenderán. Según Asmedas, la participación del sector salud en los paros nacionales no suspenderá los servicios, especialmente en la red pública que atiende Metro Salud. Nosotros tenemos convocada una serie de reuniones, asambleas en los hospitales públicos, mítines, plantones. Estamos llamando a respetar los servicios de urgencia y los servicios de hospitalización y que las actividades que se realicen traten de no perjudicar la salud de los pacientes. El pliego de peticiones de los trabajadores de la salud tiene más que ver con la reforma estructural al sistema que con reivindicaciones laborales. El derecho y el acceso con facilidad de todas las personas, de todos los ciudadanos colombianos, es un primer punto. El segundo punto es el tema de la intermediación financiera y la intermediación laboral. La marcha más importante de los empleados de la salud será el miércoles entrante hacia el nuevo hospital Consejo de Medellín.